¿Conocíais las tres maneras para clarificar un caldo? Esta es la más tradicional, para elaborar el clásico consomé francés. Para ello, batiremos una clara a punto de nieve y la incorporaremos en frío al caldo. Pondremos al fuego y poco a poco irá suflando y limpiando el caldo de impurezas. Una vez listo, retiramos la clara y colamos el caldo. Para colarlo, en un colador ponemos un trapo mojado y escurrido previamente. Con esta técnica también clarifican algunos vinos, por eso podemos encontrar vinos veganos. En los próximos vídeos os dejo las otras dos técnicas.